Es un placer para mí inaugurar el primer festival internacional de teatro en lengua extranjera de Madrid. Gracias. Música Es el resultado del esfuerzo de profesores y alumnos que creen en una metodología diferente y que buscan nuevos caminos para una didáctica de los idiomas que a lo mejor el siglo XXI necesita. Nosotros hoy proponemos un teatro plurilingüístico intercultural en el que educar nuestros alumnos y aprender a conocer nuevas culturas, nuevos idiomas. Quisiera que un autor teatral, director cinematográfico de grande prestigio y nivel internacional nos haga un saludo. Un aplauso a Rafael Gordo. En el teatro cabe todo. Fuera del teatro solamente queda la parodia del teatro. En el teatro es pura inteligencia. Es correcto, ¿no? Vamos a hacer el primer acto de una de las escritoras que más han escrito sobre la mujer. Dacha Marengu. La historia es Mela. Esta obra es una cantación, una obra de Chini, Yanisiki. Y el libreto de la obra también está basado en un excelente, en una divina promedio. El trabajo que vais a ver hoy es un trabajo fruto de la creación colectiva del taller de teatro de alemán Fabio Cretorio. Llevamos trabajando ya cuatro años, la mayoría de ellos son conmigo desde el principio y este es el último montaje que hemos hecho. Pasándonos en el término Gensin. Gensin significa en alemán frontera, límite. Paolo Pupa, uno de los más grandes escritores de teatro, vive, vive. Yo he tenido el placer y el honor de traducir uno de sus textos para la Universidad Turcudense de Madrid, pero, claro, ellos lo van a realizar en italiano. Con bandas avanti el gran partido, nosotros somos de los laboratorios, entre el cuoros, un fiole, un fiole, un fiole, un fiole, un fiole y un fiole y un fiole en el cuoros. Noi no estamos más en la oficina, dentro la tierra, dentro la tierra, dentro la tierra, dentro la tierra, el mar. La plena es siempre la fracina, sin la idea de aquí esperar. No, 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 no. Hemos hecho la familia, hemos hecho el 68, hemos ido juntos en Bolivia. Un amor de guerra. Es muy raro encontrar dos personas así abiertas, pero un de ti, una de las grandes personas, dos vivenidas de la otra. ¿Y te recuerdas cuando la mamá regresó a estudiar y le dices, como siempre está a ti? Y tú me prendevi per mano e insieme, como los dos compañeros de escuela, le dices a nuestro bello BG, con gracias y con candor. ¿Sabes qué te consejo? ¡Avortice! ¡Lascia perderte aquel minchión! ¡Es su! ¡Si tiene troppo! ¡Ey no dice niente! ¡No sospeta niente! ¡Ey cree en el ver, en el amor, en la revolución! ¡Lasalo perderte la fiducia en él! ¡Lasalo perderte! ¡Tú no me ayudare! ¡Más somos tata de la tuya parte! ¡No! ¡No, no me veo! ¡No me veo! ¡Y recuerda la prima nota que se me rimasta fuera de casa! ¡Te lo recuerdo! ¡Mi dedo! ¡Carmen, no te preocupare! ¡Y pa poquillo cual cosa con tu madre! ¡Puite no sí escordarte! ¡Yo me las sueno debo acabare la sonda! ¡No me lo recuerdo el con cancion de muchas gracias! ¡No! ¡Nos ¡No! De venta a buscar un placer! ¡Feinando con todo� lasbras! ¡Mirados! ¡Mirados! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Barlara a buscar un placer! ¡Vamos! ¡ Vas a 1979! ¡Mirados! ¡Vamos! ¡Ich conozco! ¡Está! ¡Mirados! ¡Vamos! ¡ Namá, therapeutil, nos exactamente! ¡Vamos! No, 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 no! ¡Hola! ¡Puedo ver mis pacientes! ¡Tiene que hacer! ¡¿Qué?! ¡He... ¡He es mejor?! ¡Sí, ¡hé! ¡Muy bien! ¡Muy bien, así es mejor! ¡Muy bien! No, ¡oy!!!!! ¡A ver, me iba! No, mamá, no, 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 no porque me lo sentí, no me lo sentí, no, 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 no. ¡Oh, me he, me he! Mi tiempo ha llegado. ¿Has traído el papel? Sí, don Manuel, lo tengo aquí. Buenas tardes a todos. ¡Oh, don't refugio! ¿Por qué consideras tú estar aquí? ¿Dónde has estado en los últimos días? Mi gente va a preguntar por ti. ¡Oh! ¡No es el momento correcto! ¡No es el momento correcto! Yo leo. Lo mejor en todo el castillo. Con mi honest y honorable amigo y servante, Pedro Lino. ¡Sitzen, bleiben! ¡Me dejo aquí! ¡Sitzen, bleiben! ¡No es bien! Lo menudo que hay que grouping están bien! ¡Alea,PA! ¡Aleada! ¡Vamos y que ven! ¡Ayuda! ¡Vittí, ponlo en favor! ¿No lo fij 팀? ¿Kerpa no? No ya tienen nada. y también no son culpables. La hora de la hora está terminada. Pero no, no son culpables. Ellos no están culpables. Ellos no podían hacer nada. Ellos no podían sentarse, mientras que nos ayudamos. ¡No! ¡Au! 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 billigas deben estar aquí solamente. Ich decido que el 조commerce bothers sus. Beฉadre, Prativo que nos esวith dató de una decisión. Tienes tiempo a hacer para hacer miro, pero nunca aceptaría esta burbippividad. Es su vida, para upfrontarse tiene. Cada padre quería hacer esto. ¡No, no �uestro trabajo! ¡No! Me quiero ir a casa. ¡аю문 tus experiencias! ¡me quiero ir a casa! ¿Qué pasa? ¿Quién quiere ir a casa? 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 ¿Qué cosa ha sucedido? Veramente. ¿Cómo ha comenzado el todo? ¿Cómo ha comenzado? Mi madre te manda acá. Era tuya fortuna sentada religiosa en mi salgado. Mientras me mostraba la posición exacta que podíamos asumir. Porque podíamos iniciar una especie de lucha. Don Rosso me ha vertido. Era la suya seta e insegnava que las posiziones que si fue, ripetevo, ogni giorno con que los ejercicios, la pancia spariva. Solo se volía un padre más fuerte de mí. Lo que se puede hacer con una mujer, a menos que sea una wonder woman. ¿Y tú a escribir? Nunca he tenido la pobreza del genere. Tengo... En buen momento ha habido paura. Paura de mi espesso. No... No capisco... No capisco... Niente. ¿Ma paura per qué exactamente? E' stato... ...quando... ...sono rimasto a estar allí sopra. Acrovesciando... ...ho visto la sua testa... ...bloccada... ...dalle mie bravo. Yo... ...ho sentito... ...quei suoni... ...incomprensibili... ...ho dimenticato... ...dile... ...nella locca... ...ho sentito... ...lo... ...dile en mi orecchio... ...da oling in po' ti chiamerai... ...da oling in po' ti chiamerai... ...non lo so... ...della ti parla ad un'altra lingua... ...no... ...il meglio di tutto questo... ...quei chiusi a uscire alla finestra... ...al polvo... ...con due ali... ...que ci sono usciti dalla sua schiena... Ma, mi scusi, ma come faccio a raccontare questo particolare? Grazie. Grazie.